¿Qué es el Consejo Andaluz? Creo que son unos grandes profesionales que además en el campo de la comunicación, únicos, para mí únicos. Sobre todo la cercanía y el trato humano, creo que aquí actuamos como si fuera una familia, creo que hay una gran confianza. Aparte de ser una, la conocen a la perfección. Llevamos muchos años trabajando ya, vamos, prácticamente casi desde que el Consejo Andaluz les consejo. Para mí ha sido mi pie y mi pan, el trabajar con un mediano.